Es una maravilla venir a la provincia, estar en posada, reencontrarnos con compañeros y compañeras y aparte con la majestuosa belleza que tiene el río, la provincia toda, sus verdes y la cultura, la pintura, la poesía, los músicos, la comida, es una maravilla. Va a tener una charla hoy en la Facultad de Humanidades. ¿De qué se trata la charla, Gabriel? Invitados por Javier Cortari y Patricio Campo, entre otros compañeros que impulsaron esta visita, para reflexionar acerca del momento que estamos atravesando como peronistas y de la vocación de triunfo que tenemos que consolidar para dar una opción, un aire y ganar las elecciones y que un compañero, una compañera gobierne la Argentina a partir de diciembre de este año, del 2019. La situación es tan fea por la que atraviesa la Argentina. Nosotros entendemos que es una película de terror, una tragedia. Mirés por donde mirés, esto anda para atrás. El dólar por las nubes, las tasas de interés por las nubes, los alimentos imposibles. Como que el gobierno tiene un plan sistemático de desastre, porque no es que quiera hacer una cosa bien y le sale mal. Es un plan, le sale bien. También aciertan en el error, porque es todo apertura de importaciones, subas del dólar, tarifas que se van por las nubes. ¿Quién puede sostener un comercio, una casa, el gas, la luz? Se equivocan a propósito, dice usted. Claro, aciertan en el error y se equivocan a propósito. Es un plan colonial, perverso. Perverso. Y el peronismo tiene que ganar las próximas elecciones en la primera vuelta. Porque si quedamos expuestos a la operación, servicios de inteligencia, poder judicial, monopolio mediático, la elección es una quimera. Nosotros tenemos que ganar en la primera vuelta. Para ganar en la primera vuelta hay que tener 46 puntos. El peronismo opositor tiene que blindarse con 46 puntos ganamos en primera vuelta. Esto significa Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Rodríguez Sá, Hugo Moyano, Pino Solana, Felipe Solá. Para nombrar a algunos de los compañeros que representan sectores que mostraron la vocación de jugar en este frente opositor. Como todos nos necesitamos y nadie gana solo, desde el año 2019 venimos pregonando las reglas de juego en la construcción de ese frente. Un sistema don sin piso para resolver las internas. Abandonar el viejo régimen de pisos elevados y que el que gana se lleva todo y el que pierde queda tan amargado, resentido, enojado, que después no ayuda o hace daño. No tiene participación. Claro, se queda afuera. Claro, no hace ni campaña ni nada por el estilo. O hace daño para que el que le ganó la interna pierda con Cambiemos. Nosotros venimos perdiendo elecciones con Cambiemos por un punto y medio. No por un tsunami de votos amarillos, sino un punto y medio. ¿Dónde está ese punto y medio? Nuestra propia fuerza. Entonces, gráficamente, va Cristina a las PASO. Y tiene muchos votos, Cristina. ¿Pero va? Imagínense que va. Tiene muchos votos, Cristina. Y los votos que le aporta el Alberto, y los votos que le aporta Felipe, y los votos que le aporta Pino Solana, y los votos que le aporta Boyano, todos juntos se integran esos votos. Hay cinco puntos por un lado, ocho puntos por el otro, doce puntos por el otro, cuarenta puntos por el otro. Todos juntos, proporcionalmente, dándole la multifaceta, multifacetado el frente, con cada expresión, con cada sensibilidad, con cada detalle, con cosas distintas. Porque un frente lo construimos con objetivos muy comunes, pero con distintos ángulos de enfocar los temas. Entonces, todos juntos nos enfrentamos después a cambiemos y no perdemos por un punto y medio. Ganamos en primera vuelta. Y creo que eso es muy importante para tener esos diez puntos, doce puntos que todos los peronistas opositores vamos a validar. Entonces, el frente no para tender puentes con sectores que coquetean con el gobierno, que le votaron todo y que son funcionales a esa división. Si no, los que queremos el frente y que queremos ganar, nos ayudamos entre todos y le damos una opción al pueblo que lo único que hace es decirnos cuándo se van a unir, cuándo se van a unir, cuándo se van a unir. Y en ese cuándo se van a unir, el pueblo no les pide también un acercamiento con Masa, con La Baña y demás, Mariotto. Mirá, nosotros nos tenemos que acercar con los que muestran vocación de querer estar juntos. Hay sectores que dicen, no, yo a las PASO no voy, que me llamen por aclamación. Hay sectores que dicen, no, el gobierno... O no dialogaría con Cristina, directamente. No dialogo con Cristina. Si no dialogas con Cristina, ¿qué querés perder? Si Cristina tiene un montón de votos, ¿querés perder? Entonces nosotros queremos ganar. Cristina sola no gana. O es una quimera ir con Cristina sola, sola, sin construcción política, que solo crezca Cristina. No, nosotros no podemos correr ese riesgo. Si Cristina tiene 40 puntos, los que no la quieren dicen, ay, tiene un techo bajo, entonces que no vaya de candidata. Lo dicen desde los dos puntos que tienen ellos. Entonces yo les digo, Cristina tiene 40, bárbaro. No alcanza. Bueno, ayudémosla para que llegue. Y si ella quiere ir, la ayudamos. Y si no quiere ir, ese diseño permite que surja un compañero, una compañera que aporte Cristina, un compañero, una compañera que aporte Hugo Moyano, un compañero, una compañera que aporte Pino Solana, que aporte Rodríguez Sá, que aporte Felipe Solá, que se fue al Frente Renovador, pero que puede traer votos que son más moderados y que quizás a Cristina o al cristinista puro no lo quieren votar, pero puede entrar por ese vector. El Alberto Rodríguez Sá tiene una provincia maravillosa. Todos los peronistas estamos muy orgullosos con lo que es San Luis. Y el Alberto tiene una vocación también de aportar y de competir sanamente, fraternamente. Las viejas internas eran franticidas. Va este contra este, como este pierde, hace todo lo posible de ese daño que ya sabemos, pero eso no nos sirve, eso nos debilita. Y sabemos que el gobierno quiere dividirnos, dividirnos, dividirnos. Nosotros qué tenemos que hacer, unirnos, unirnos, unirnos. ¿Qué piensa Gabriel de las cosas que se dicen en los medios? Uno no sabe si lo dicen desde el querer asustar a la gente para que eventualmente Cristina se presente y no la voten, o lo dicen porque lo consideran realmente. Hay expresiones como que si Cristina llegara a la presidencia, vendría por una venganza, una especie de Terminator desaparecido en acción que viene a barrer con todo lo actual, con el macrismo. Y por eso le pregunto, ¿eso es para decirle a la gente que no la voten en realidad? Este gobierno es un gobierno colonial. Se apoya y se apalanca en una conmovisión que integra los servicios de inteligencia, D'Alessio Mediante se ve un poco más la pata de la sota, articulando con medios de comunicación y con Poder Judicial. Ese entramado va a generar 100 agendas y 100 descalificaciones y cientos de estigmatizaciones. Pero la realidad supera la ficción. Hoy la leche, la carne... Fíjate lo que dicen esos medios monopólicos. Póngale dos chorritos de limón a las lentejas así, recupera el hierro. No, no, no. Nutricionistas hablando de eso. ¿Cómo hacemos? El agua, la leche con agua. No, no, basta, basta. Esto no va más. Tazas de interés altísimas, el dólar altísimo. Quitaron las retenciones. Suben las tarifas. Esto es realmente un plan sistemático. Entonces van a decir cualquier cosa. El pueblo sabio, el peronista de ley, no el que vota al peronismo, el que expresa culturalmente las manifestaciones de la cultura popular, ya ve lo que dicen ellos y preventivamente tiene que tomar la posición contraria. Esto es Arturo Jauretche que nos ha enseñado tanto. Cuando no sabemos qué posición tomar, fíjate qué hace Clarín, fíjate qué hace la Nación, fíjate qué hace la Sociedad Rural y hace preventivamente lo contrario y vas a estar salvado. Después averigua bien y vas a fortalecer esa posición. Pero cuando Clarín nos dice A, nosotros pensamos Z. Si Clarín nos pone el semáforo verde, este es el dirigente potable, nosotros queremos los compañeros del semáforo rojo. Entre esos medios que usted acaba de mencionar, también se viene abonando la posición, y le pregunto a usted que tuvo responsabilidad en el AFCA, que si Cristina llegara a asumir, todos esos medios otra vez se terminan. Bueno, ya se había dicho que TN se terminaba, que la Nación se terminaba. Esta gente tiene presa, esta gente, digo, esta gente que gobierna, tiene presa a dueños de medios, encarcela a dueños de medios, los dueños de C5, los dueños de Radio del Plata. El monopolio se hace cada vez más furioso y más duro. Por ejemplo, si Clarín se ajustara a la ley de los Estados Unidos, se parten 20 pedazos. Si se ajustara a la ley de Canadá, se parten 20 pedazos. Si se ajustara a los dictámenes de la Comunidad Económica Europea, se parten 20 pedazos. Lo que pasa es que nosotros nos han vendido el monopolio como si fuera un hecho natural. Y es imposible. Y sobre todo cuando D'Alessio, Dixit, aparecen articulando operaciones de otros servicios de inteligencia de potencias extranjeras. ¿Y cómo articulan? ¿Cómo te sacuden con Clarín para después te ponen al juez y te ponen al acusador y te dictan la sentencia por el medio? Las sentencias son mediáticas, los precios están sin condena. Esto es una locura lo que se está viviendo en la Argentina. Vamos a tomar dimensión en la retrospectiva y la vamos a ver muy parecida a la Argentina de Macri con el 55 y el 76. 55, Revolución Libertadora, 76, golpe de Estado de la dictadura militar. Pero las dos cosas juntas. Brutal en lo económico, salvaje en lo institucional, vengador, venganza. Hablan de venganza si ganaba el peronismo. La venganza es la que llevan adelante ellos. Ellos siempre con el odio. Fusilados, bombardeados, torturados, desaparecidos. Por favor, son los mismos. Estos son los nietos, los hijos de las viejas dictaduras. Y con el poder mediático brutal, venden de rosa lo que es odio y pólvora. No, no. Por eso el peronismo tiene que ganar las próximas elecciones y llevar adelante una transformación fuerte. Porque la construcción es lenta y la destrucción es en un ratito. Entonces, yo me imagino unos ejes que recuperen las empresas de servicios públicos, que sean derechos humanos y servicios esenciales. La energía, la luz, el gas, el agua. Me imagino un banco, la banca pública con un amplio rol del Estado, el comercio exterior, los puertos. Me imagino una gran reforma en el Poder Judicial y una gran reforma para la democratización de los medios. ¿Sioli está también en este esquema o no? Sioli también se ha presentado como candidato y aporta mucho, Daniel. Claro que sí. Daniel, candidato de este escenario, por supuesto que aporta mucho. Entonces, todos juntos, todos nos necesitamos. Sería maravilloso. Porque qué lindo, nombramos 8 o 10 dirigentes, cada uno con distintos perfiles, pero todos con la misma unidad de concepción. Qué bueno que cada perfil tenga su cuota aparte de responsabilidad en la integración de ese frente tan amplio. Y Gabriel, ¿cuándo se define todo? Le pregunto porque cuando uno habla con la gente en la calle, la gente de a pie, le dice, está este gobierno, que a la vista está, los hechos que está produciendo en la economía y cómo está. Y del otro lado no vemos quién está. No sabemos si... La baña dice que quiere ser, pero todavía no se lanza. Massa dice que quiere ser, no se lanza. Cristina no se sabe, viajó a Cuba. Su gente de confianza dice en este contexto parece que no se presentaría o no sería bueno que se presente. ¿Cuándo vamos a tener definiciones? Las candidaturas veremos. Si hacemos ya las reglas de juego, damos una señal maravillosa de triunfo. José Lugio ha hecho un lindo trabajo desde el Partido Justicialista y el Partido Justicialista en el Congreso de hace 15 días fue autorizado a participar del frente. Nosotros le llamamos frente patriótico. Si establecemos las reglas de juego, después vemos. Pero ya sabemos que vamos a ir a esas pasos fraternas y que todos nos necesitamos, que todos nos sumamos y que todos vamos a juntar 46 puntos y ganar en primera vuelta. Después, lo que hagan otros dirigentes que coquetean y que hablan en la estrategia electoral del gobierno de la división, eso es harina de otro costal. Pero los que somos verdaderamente opositores, si fundamos esta regla de juego y las consolidamos, las candidaturas después surgen como expresión natural de una práctica tan arraigada en el peronismo. Perón en el 45, cuando Farrell le dice ¿qué hacemos con estos locos? Háblele, así se van. ¿Usted qué quiere? Elecciones, le dijo. Elecciones. No le dijo, andate que me quedo yo. Elecciones. Nosotros decimos, elecciones, porque todos, todos, todos somos imprescindibles. Hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo. Nosotros necesitamos que ese que tiene un puntito y que quiere ir a jugarlo porque quiere levantar esas banderas más que otras, bueno, que ese puntito no se disperse porque otro sacó 99 y después vamos a la elección y perdemos por 50 centésimos. Como esta es una elección de vida o muerte, el peronismo tiene que estar unido y tiene que ganar en una oferta electoral de transformación.